¿Por qué la iglesia no se moderniza? Todo depende de lo que llamemos modernidad. Si modernizarse es comprar un mejor equipo de sonido para que todo suene bien en la iglesia, bienvenida. Si modernizarse es comprar un mejor equipo de luces para que cuando transmitimos las cosas de la iglesia se vea mejor, bienvenida. Si modernizarse es cambiar quizá un sistema de video para transmitir todo y meter todas las enseñanzas del Señor en páginas sociales, bienvenida. Pero la esencia de la iglesia, las enseñanzas de Jesucristo, el dogma es uno solo, no hay cambio. Yo no puedo cambiar nada de lo que el Señor nos enseñó. Las palabras del Señor siempre decían, se os ha dicho, pero yo os digo. Él podía cambiar la ley cuando quisiera, o más que cambiarla, darle una contextualización. Pero nadie más lo puede hacer porque nadie más es Dios. Si el Señor nos enseñó la conformación de la familia entre un hombre y una mujer, ¿qué le vamos a hacer? Es la verdad. Aquel que dice que todas las verdades son relativas ya está en un error. Si hay una verdad absoluta, créalo o no, se llama Jesucristo. Camino, verdad y vida.